Hola, bienvenidos nuevamente a Deseñas, me he hecho un cuento. Hoy tenemos un video diferente a los demás porque, bueno, estamos terminando el año y entonces vamos a hacer un glosario. ¿Saben qué es eso? Bueno, un glosario es cuando tú lees un texto, un libro y encuentras palabras que no conoces o que son difíciles de comprender, las puedes escribir todas juntas con su significado y eso se llama glosario, para tenerlo a la mano, poderlo consultar. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es eso, juntar todas las señas que nos aprendimos en los diferentes cuentos que leímos para que tengamos a la mano facilito la que queramos repasar. Este glosario va a estar dividido por secciones, por ejemplo, adjetivos, verbos, animales y, pues, bueno, vamos a irlas viendo a lo largo del video. Espero que lo disfruten, que les sirva y, pues, vamos a verlo. Sección de colores. Sección de colores. La seña de verde, necesitamos la letra B, lengua de señas mexicana, B de verde, que es así, y aquí en la mano hacemos verde, como que pintamos con esto, verde. Rojo, que se puede hacer así o con un solo dedito. Bueno, la seña de amarillo es un movimiento similar, necesitamos la A de lengua de señas mexicana y la ponemos sobre el puño de la otra mano y también pintamos, chiqui, 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 amarillo. Sección de familia. Familia. Mamá. Con estos tres deditos aquí en la barbilla. Mamá. Hermano, para esa usamos los dedos índices acostaditos hacia enfrente y van uno adelante y uno atrás varias veces. Hermano. Papá. Para esa necesitamos la P en lengua de señas mexicana, que es así. Ponemos el dedo índice hacia arriba, el dedo medio como hacia abajo, y el dedo pulgar se asoma un poquito entre los otros dos dedos. Esa es la P. Entonces la vamos a poner aquí en la barbilla para hacer la seña de papá. Papá. La seña de familia usamos la F en lengua de señas mexicana, que es así, el pulgar aquí sobre el índice, y estos tres paraditos, y en nuestro otro brazo hacemos así, familia. Abuelo, abuela, que es aquí con la A en lengua de señas mexicana, que es esta, en el puñito de la otra mano lo ponemos, esto es abuelo, y si queremos que diga abuela, entonces es con el femenino. Acuérdense que aquí en la mejilla, con este dedito, es el femenino. Entonces abuelo y abuela. Ahora, sección de verbos, verbos. Jugar, para esa necesitamos los meñiques y van a hacer esto, hacia adelante circulitos, esta es la seña de jugar. Y contestar, contestar que es igual que responder, es con la R aquí en la barbilla, hacia adelante. Contestar, 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 vivir, y pensar, es con esta parte aquí en la cabeza, pensar, pensar, llegar. Lavarse, agua, dijimos que era como lavarse la cara, entonces agua y nos lavábamos, agua y nos lavábamos, lavarse. Esperar, es, ponemos una manita aquí enfrente y la otra, así, y movemos los deditos, esperar. Depende de la expresión, cambia la intención de la seña, por ejemplo, si quiero hacer como que espere mucho tiempo y estoy cansada, es esperar. Y si solamente estoy esperando un poquito, esperar. Desayunar, que es igual que comer, en la mañana, entonces comida, mañana, comida, mañana, comer temprano, desayunar. Correr, que es con los puños aquí junto al rostro y como que nos movemos. Correr, compartir, que se acuerdan que era como que dar y recibir, bueno, así me la imagino yo, con las manitas así. Compartir, comer, comer. Y caminar, que les decía que hay dos señas, una que es así y la otra que es así, caminando, con los deditos. Y esta vez, bueno, en el cuento revisamos la que es caminando con los deditos. Entonces, esa es la que vamos a practicar. Buscar. Bailar, ponemos así los dedos, esta es la letra B en lengua de señas mexicana. Entonces, ponemos dos B y hacia afuerita, bailar. Ayudar. Acuérdense que si pido ayuda, entonces es ayúdenme o si voy a ayudar a alguien, entonces hacia adelante. Sección de saludos. Saludos. Saludo, como si saludáramos a alguien de la manita. Saludo. Y hola. Para esa usamos, esta es la H, entonces la ponemos así, son estos tres deditos. Y de aquí de la frente, hacia un ladito, hola. Hola. Buenas noches. Para eso necesitamos la B en lengua de señas mexicana, que es así. B de buenas. Y aquí por el corazón se abre. Buenas. Y luego noches. Aquí en la cara. Noches. Buenas noches. Bienvenido. Para esa ponemos la B en lengua de señas mexicana, que es así. Y de aquí en la barbilla decimos bienvenido. Como al principio de los videos que siempre les digo bienvenidos. Así. Bienvenido. Y sección de preguntas. Y sección de preguntas. Preguntas. ¿Qué te pasó para eso? Bueno, para la seña de pasar de eso de que algo pasó es aquí. Y con la P, esta es la P en lengua de señas mexicana, la otra mano la tenemos en esta configuración. Y acostadita la P se va hacia el codo, como que se resbala. Entonces, si vamos a preguntar, acuérdense, la expresión es muy importante. ¿Qué pasó? Y si le queremos preguntar a la persona de enfrente, pues bien, en este caso, en el cuento que es algo más como de señalar, entonces señalaríamos así como... ¿Qué te pasó? Ahí, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? Respuesta. Que es con la R, con los deditos aquí abrazados. Respuesta. ¿Quién? Un dedito encima del otro. ¿Quién? La palabra pregunta, que es con este dedo índice hacia arriba, este dedo medio hacia abajo, el dedo gordito aquí asomándose el pulgar. Esta es la letra P, perdón. Y entonces, por eso, se usa para la seña de pregunta, porque empieza con P. Y se hace haciendo circulitos, pero hacia afuera. Entonces, esto es pregunta. Y después vimos la seña de respuesta, que es con la R, con los deditos aquí abrazados. Respuesta. ¿Por qué? Pegábamos aquí y luego aquí arriba. ¿Por qué? La palabra pregunta, que es con este dedo índice hacia arriba, este dedo medio hacia abajo, el dedo gordito aquí asomándose el pulgar. Esta es la letra P, perdón. Y entonces, por eso, se usa para la seña de pregunta, porque empieza con P. Y se hace haciendo circulitos, pero hacia afuera. Entonces, esto es pregunta. Y después, ¿dónde? Con dos D. ¿Dónde? Sección de personas. Personas. Nombre. ¿Se acuerdan con estos dos deditos, pero volteaditos así? Nombre. Pirata. Para eso necesitamos así nuestra manita como de rock. Y aquí ponemos los deditos índice y meñique, haciendo alusión al parche del pirata. Pirata. Rey. Un circulito. Rey. Niña. La seña de policía. Usamos otra vez estos deditos y aquí, por la boquita, por la barbilla, hacemos así. Policía. Y doctor. Sección de animales. Como pollito. Que es parecido a pato. ¿Se acuerdan cuando lo hicimos la vez pasada? Pero esto es con el piquito pollito. Pollito. Conejo. Para esa, vamos a poner aquí la mano como si fueran las orejitas del conejo. Y mostramos tantititos los dientes. Conejo. Y si queremos que sea un conejito tierno, pues ya saben. Conejito. León. La garrita de león. Y aquí en el cachetito, león. León. Bueno. Ratón. Para eso necesitamos la R. Y aquí hacemos los bigotitos. Ratón. Perro. Que para esa necesitamos nuestro dedo medio, este, y el pulgar. Y hacemos así. Perro. Pato. Pata o patitos. Que es aquí, como si este fuera el pico. Nuestra manita. Aquí en la boquita. Cuac, cuac. Eso, esto es pato. O si es pata, ya saben, el femenino, entonces pato, pata. Y si son unos patitos tiernos, patitos. Hormiga. Hormiga. Acuérdense, como sus antenitas. Y la seña de gato, que es aquí, como en los bigotitos. ¿Se acuerdan? Gato. Animal. Para animal, hacemos como la patita. Como cuando caminan los animales han visto que a veces pisan así. Bueno, entonces imaginemos que esta es la patita del animal y luego, sobre el otro, el puñito en la otra manita, caemos con la L. O sea, así. Animal. Sección de sustantivos. Sustantivos. Ventana. Tiempo. La seña de tiempo es, acuérdense, con estos dos, el índice y el pulgar, así. Y estos tres levantaditos. Y, bueno, también lo pueden poner así. Yo lo pongo así. Y aquí, de la frente, como así en frente, hacemos la seña de tiempo. Tiempo. Igual, si quieren hacer como que mucho tiempo, pues es más lento y demostrando con su expresión que es mucho tiempo. O, si es poquito, tiempo. Gol. Regalo. Que se hace con las dos R's. Acuérdense que la R en lengua de señas mexicanas son este dedo, el medio y el índice, abrazaditos. De ambas manos, para hacer la seña de regalo, las hacemos hacia adelante. Regalo. Ombligo, que no tenía una seña como tal, pero tiene su clasificador. O sea, como si fuera mímica. Entonces, señalamos dónde está el ombligo. Ombligo. Monstruo. Monstruo. Acuérdense, nos transformamos y hacemos monstruo. Perfecto. Luna. Luna. Estrella. ¿Se acuerdan? Necesitamos estos dos dedos. Y los ponemos así. Estrella. Estrella. Carta. Ponemos el pulgar aquí y después en la palma de la otra mano. Carta. Para eso necesitamos las dos manos. Esta la ponemos como una C en lengua de señas mexicana. Y la otra mano va a esperar a que la C le pegue. Esa es la seña de caja. Se ve así, por abajo. Es así. Caja. Beso. Para la seña de beso, recuerden que depende de donde quieras mostrarlo, cambia la seña. Por ejemplo, si es en la mejilla, pues es aquí. Si es un beso en la frente, aquí. Si es un beso en la naricita, pues es aquí. Pero para el cuento, lo hicimos aquí en la mejilla. Entonces recuerden que juntamos nuestros deditos aquí. Y los ponemos así. Beso. Agua. Sección de adjetivos. Adjetivos. Alegre. Que es con las manitas así. Hacia arriba. Alegre. Nada. Que es con el pulgar aquí en la barbilla. Nada. Nada. Nuevo. Para eso otra vez usamos las dos manos. Esta manita. La que sea la mano con la que más agarran las cosas o la mano con la que escriben. Esa. Sale de la otra mano. Como que este fuera el empaque y sale lo nuevo. Nuevo. Sección de adverbios. Deprisa. Que comentamos que era igual que rápido. Entonces es con la R en lengua de señas mexicana. Y aquí. Rápido. Deprisa. Aquí. En la barbilla. De pronto. De repente. Para eso necesitamos nuestros dedos medios. Y los agarra nuestro pulgar. Y de repente lo suelta. Como si fueran a chocar. De repente. De pronto. Pero tenemos que hacer la expresión igual. Porque si yo la hago así. Pues no se entiende mucho. Se ve muy aburrida. Entonces. Para que se entienda el mensaje. De repente. De pronto. Hago mi expresión. No. Para la señal. Usamos estos tres dedos. Y los juntamos. No. No. Pues bueno. Eso ha sido todo por el glosario. Muchas gracias. Por ver los videos. Por enviarme sus videos. Haciendo las señas. Que se van aprendiendo. De verdad. No tienen ni idea. De cuánto me gusta. Y me motiva el que lo hagan. Para continuar con este proyecto. Que de verdad. Me emociona mucho. Que esté teniendo un impacto positivo. Y. Pues bueno. Espero que aunque en casita. Tengan unas vacaciones. Divertidas. Alegres. Llenas de amor. Y. Cuídense mucho. Para que puedan disfrutar de las fiestas. Les mando un abrazote. Muy fuerte. Les deseo a todos. Feliz Navidad. Y. No sé si subo videos en vacaciones. Pero bueno. Si los subo. Ahí. Los tendrán para verlos. Nos vemos. Próximamente. Aquí en Deseñas. Me he hecho un cuento. Adiós.